hola hola bienvenidos a mi canal lillys gran variedad quiero compartirles este vídeo en vivo que hice en mis redes sociales que fue en facebook pueden encontrarme como lillys gran variedad bueno hoy me conecté porque quise anunciar que tenemos catálogo nuevo que pronto me va a estar llegando ya ya lo ordené también tenemos productos nuevos y también tenemos esta gran promoción que viene siendo el reclutamiento se van a poder inscribir por tan solo 9 99 que y esta oferta solamente va a durar hasta enero 10 así que te invito si todavía no conoces de esta oportunidad te invito a que te unas para que por ver los productos maquillaje perfumería hay muchísimos productos que vas a poder comprar y ganar dinero si lo haces como negocio bueno aquí te voy a estar dejando este videíto para que mires a qué sombras también utilicé me maquillé después de que hice pues el anuncio verdad de compartir todo lo nuevo que nos trae esta maravillosa compañía y bueno aquí utilizamos nuestro maquillaje bfx yo el tono que soy soy el número 11 se llama tono toffee utilizamos nuestra paleta glam up utilicé nada más tres colores utilicé el rímel para las pestañas fue el rímel double lash extend que ahí les compartí en la manera en como yo me enchino las pestañas no utilizo enchinador simplemente utilizo el ya bolas y al final después uso un dedo y pues me empiezo a levantar las pestañas con el dedo ok simplemente lo voy como levantándolo desde mero abajito de la pestañita y yendo para arriba para que esa pestañita se enchine mucho mucho más y se levante muchísimo mejor así que les invito a que también pues traten de esta manera para que si quieres tener unas pestañas más levantaditas y más enchinaditas pues utiliza un dedito para que así te formes tu pestaña ya que a veces nuestros a los enchinadores este a veces no están bien formados o simplemente están como simple sin plastiquito a veces nos llegan a dañar nuestra pestaña y no nos llega a quebrar así que bueno eso no es no va a ser bonito verdad quedarnos sin pestañitas así que bueno utilizar el dedo la verdad que ha sido lo mejor me ha gustado muchísimo mejor en como en como quedan mis pestañas y utilicé a como te digo tres tonos de nuestra paleta glamas utilicé para contornear igual también un tono de nuestra paleta glam up y para labial utilicé el guayo rose junto con la sombra mes de nuestra paleta iconics la verdad que te invito te invito a probar estas sombras en labiales mate pigmentan bien bonito se te convierte en mate se seca pero no te reseca tus labios y bueno te voy a dejar aquí este vídeo si te gusta me encantaría que me regalaras tu like compártelo suscríbete a mi canal para que mires pues todos los vídeos que voy a estar publicando en este nuevo año 2022 y bueno les dejo este vídeo y todo espero les guste y bueno les dejo y bueno les dejo un saludo en el río es un hit de 9 a 5 a 3 a 5 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 5 a 5 a 4 a 6 a 6 a 7 a 5 a 1 a 3 a 5 a 6 a 6 a 1 ¿verdad? Gracias. 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 Y bueno así fue como quedó nuestro maquillaje me encantó esos tonos como entre rosados cafecitos queda enamorada de estos colores un saludo